Dijiste que me quería y yo tonto me lo creí, para qué dicen que no pica si siempre picó el ají, o no compañero, ah, así es la casa de los compadres. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Que lo engañaste, como lo eres, lloraba sin consuelo, cuando te curte, no digo al pájaro herido, vuelves al nido. ¡Ja, ja, ja!